Como en la última parte, acabé básicamente medio llorando por lo bueno que es este juego, me he tenido que parar unos 10 minutos a tumbarme en la cama, a descansar un momento y... Nada, ya estoy preparado para seguir. ¡Hello, gente! Aquí es Cody con Sonic Frontiers, que está demasiado alto. Madre mía, me lo he tenido que bajar en los auriculares. Y mira, Fortress, ya me estás poniendo nervioso, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Espérate, espérate, te vas a enterar, porque voy a hacerme con el turbo potenciado, voy a ir a por ti, voy a volver a este sitio. Será de noche y vol de completar la misión que en la última noche no pude completar, que es exclusiva de la noche. Y entonces, pues, todo saldrá según lo que estoy planeando yo ahora mismo. Te vas a enterar, estoy preparando esto. Chicos, de verdad, es que la última parte la acabamos. O sea, como 10 minutos o así que un cuarto de hora antes de acabar. Es como que estaba en plan, Dios, qué bueno que es este juego, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y luego los últimos 10 minutos fueron de, venga, vamos a intentar hacer esta cosa, no vamos a intentar hacer esta otra cosa, No, vamos a intentar hacer esta otra cosa. Y el juego no hacía más que ponerme impedimentos por los que no podía hacer ninguna de esas cosas. Ahora mismo, por ejemplo, quiero ir a por Fortress y se ha alargado. O ha vuelto para donde estoy yo. Sí, para que pueda pillarle, te vas a enterar. Tengo el turbo potenciado que te enteres. Y ahora soy más rápido de lo que era en Ares, donde nos enfrentamos. No, no, nos enfrentamos a él por primera vez aquí. Pero sigo siendo más rápido que la primera vez que nos enfrentamos. Oye, Fortress, Fortress, que ahora sí que quiero pelear contigo. Eh, 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 eh. Te vas a enterar, te vas a enterar. Que lo sepas. O sea, el poder del Sonic Frontiers, Sonic Uforo Ancia, me da fuerzas para ir a por ti, para reventarte la cara. Además, necesitamos engranajes. Voy a por ti. Sí, me conviene, eh. Sí, sí, sí. Sé que antes dije que no quería volver a pegarte. Pero eso era antes de que me cabrearas. Eso era antes de que me hicieras perder el tiempo. Y ahora, ahora acabaré contigo y no me vas a volver a molestar, ¿vale? ¿Vale? Ese es el plan que tengo para ti. De acuerdo. Nos lanzamos. Vamos directos. Venga, papapapapapá. Sonic, que no podemos tardarnos. No sé si el turbo potenciado cambia nada en este tipo de secciones automáticas, la verdad. A decir verdad, siendo totalmente honesto, no tengo ni idea. De si hay alguna diferencia. No, no sé. No parece verla. Parece un poco lo mismo. He potenciado el turbo. Me servirá más tarde si Fortress no me pega, la verdad. Así que bueno, al menos eso lo tengo. A ver. Voy a estar atento para ver dónde se dispara. Para así poder esquivarlo. Vale, ahora no me puede disparar. A no ser que... Bueno, puedo saltar encima de lo que me pide. Así que técnicamente sí que podría probar a dispararme. A ver. Venga. Va, va, va. Va, va, va. Eso es lo que quería hacer yo. Eso es lo que yo quería hacerle. Vale, vale, vale. Ahí estamos. Y ahora esto. Y esto otro también. Esto otro también. Venga. Va, va, va. De una. De una. A tu casa. A tu casa. No ha tenido ni que volver a los raíles. Flipa. Oh, Dios. Qué gusto. Míralo. Se ha caído. Ay, gracias. Gracias. Ha costado, eh. Ha costado. Pero bastante. Además. Vamos a ver. Vamos a esta fase de ciberespacio. Espero que al salir sea de anoche y pueda hacer la misión que antes no me dejaban hacer. Y nada. Eso. Ya. O sea. Es todo lo que pido. Es todo lo que quiero yo en esta vida. Pero bueno. Vale. Cargamos la fase. Puede que tengamos que repetirla más de una vez. Porque las fases de ciberespacio se están volviendo un poquito más complicadas. Ya no hacemos ninguna a la primera. Que de por sí no es que hiciéramos muchas a la primera. Pero alguna hemos hecho la primera con todas las misiones, creo. O no. No lo sé. Igual no estoy rayando, eh. No lo sé. A ver. ¿Esto no es Chemical Plant de Sonic Generations? Tiene toda la pinta. Porque eso. Sí, sí, sí. Mira. Sí. El botón. Pero funciona diferente. No me cambia. No hace que los tubos se pongan de forma que sea más fácil ir. Es como distinto. Este no es el Chemical Plant de Generations de mi infancia, eh. Que habrá quien diga. Pero ¿cómo Generations de mi infancia? Pero si el Generations es demasiado reciente. Chicos. Generations es el juego con el que yo empecé a jugar a Sonic. O sea. No sé. Igualmente hay gente que ahora me comenta. Pues yo empecé con el Fortress. Pues es el primer juego de Sonic que sigo desde su salida y me quedo a lo... Vale. No soy... No, no, no soy tampoco tan niño. Porque hay gente que dice... Uy, no es que si empezaste con el Generations. Eso es que eres muy niño, no sé qué. Amigos míos me lo dicen, ¿sabes? Yo me quedo a lo... No, bro. Simplemente no empecé a jugar hasta más tarde. Pero ya está. A ver. Pero técnicamente entraba en mi infancia porque tenía todavía nueve años. Lo que pasa es que tampoco es que mi entorno familiar más próximo se me... Se me incitara demasiado a jugar a videojuegos, a probarlos. O sea, sí que fue por un primo que empecé a jugar. Pero no era un primo al que viera todos los días. Porque le veía yo con la DS y era como... Ostras, yo también quiero hacer eso. Pero en mi casa no era algo que me pusieran. Yo entonces probé el Mario y fue como... ¡Guau, qué guay! Luego de repente un youtuber que subía Mario, que me gustaba mucho, subió el Generations, el 3DS y fue como... ¡Perdón! Y luego vi el de sobremesa y fue como... ¡Perdón! ¿Eso existe? ¿Eso es posible? ¿El tío está en español? ¿En qué momento ocurren estas cosas? ¿En qué momento en la vida había cosas tan chulas y yo no me enteraba hasta ahora? Ese fue básicamente el proceso para mí. ¡Oh, no! ¡No! El último ring estrella roja. Creo que no lo puedo alcanzar. No, no me digas eso. Íbamos muy bien en ese aspecto, tío. Íbamos excelentemente bien. ¡No! No, espérate, espérate. No me rindo, ¿eh? No me rindo. Puedo pillarlo. ¡Vale! ¡Sí que se puede! ¡Sí que se puede! ¡Oye! Vale, tengo 70 rings. No sé si eso me dará para la misión de los rings. Pero vamos a comprobarlo, oye. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No! Me han faltado 10. Vale. Vale, he ido a mí. No sé si he ido a mí yo de esto o no, la verdad. Puedo ir más rápido. Y, bueno, puedo pillar 10 rings más, ¿sabes? O sea, a ver, espérate. El Lighting Dash. Entiendo que, yendo por este camino, iré más rápido. Espero. La verdad, voy por los dos caminos en Generations y no sé cuál me lleva más rápido. Porque Generations, como es tan fácil conseguir la S, porque te dan tiempo de sobra. Que ese juego también va por tiempo en ese aspecto. Digo, no sé. Igual un camino que otro. O sea, no hay ningún... No hay muchos niveles en los que me cueste conseguir la S. Creo que hice un directo de 3 horas en 2018-19, en el que me pasaba Generations al completo. Y conseguí todas las S en todos los niveles principales, ¿sabes? O sea, no en las misiones secundarias, porque eso ya lleva más tiempo. Pero, o sea, me pasé el juego de cero, habiendo borrado la partida, teniendo que hacer alguna misión incluso con las S. Y en 3 horas. O sea, es que es un juego... Es un juego cortito. Generations, las cosas como son. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Espérate! A ver qué era. ¿En un minuto 40 que había que hacerlo? Algo así, no lo sé. ¿Vale? Lo malo de Lightspeed Dash, aunque vaya bien rápido y tal, es que no puedes... ¿Cómo se dice? No puedes... ¡Ah! Me saltará. No puedes... No, no, no es que no puedas hacer algo. Es que se frena por un momento antes de volver a poder controlar a Sonic. ¿Sabes? Acaba y hay un momento en el que Sonic se queda como flotando y no puedes hacer nada. Y ese segundo me vendría muy bien, evidentemente, para usar el Turbo, para llegar más lejos, más rápido. Pero claro, no es algo que pueda utilizar porque el juego lo ha dictado así. A ver. ¿Cuánto tardaremos en llegar? ¿Cuánto tardaremos en llegar? Estamos al lado, ¿eh? Pero no nos da tiempo, no nos da tiempo. Vamos a acabar la misión de los Rings para tenerla ya hecha. Pero, bueno, al menos más o menos ya veo como... ¿Cómo? Mira, es que me he quedado a dos segundos. O sería muy bonito que resultara ser un minuto 45, pero no. Me he quedado... Es que me he quedado a cinco segundos, tío. Me he quedado a cinco... Vale. No, a cinco no, a dos. Perdón. A cinco segundos es para conseguir la A. Yo he conseguido la A con tres segundos de sobra. Entonces, me han faltado dos segundos. Vale, a ver. Pero mira, recortando ese momento en el que me volví para atrás para hacer el Light Speed Dash y alguna plataforma que no tenía todavía dominada, pues yo creo que esto lo vamos a poder hacer ahora. A ver, a ver, a ver. Vale. Mira, y haciendo el turbo en vez de darle al enemigo, también vamos más rápido. Así que... ¡Funde! ¡Hala! Pero bueno, no sabía yo que estuviera esa cosa ahí. Ese trampón, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Algo así. No lo sé, chicos. No lo sé. Hay muchas palabras que cuando estoy grabando no me salen. Luego dejo de grabar y digo... Ah, claro. Pero si es X palabra. No sé, tío. Me estaba rayando el otro día porque... Porque he estado llamando a los recuerdos de Knuckles medallones. Y debo admitir que no tengo una idea clara de qué es un medallón. Porque creo que eso era una medalla sin más, lo que pillábamos con Knuckles. Entonces, creo que ahí hubo un poquito de equivocación por mi parte. No lo sé. ¿Podríamos mirar la definición en cualquier momento? Para tener claro si son medallones o medallas. Es decir, podríamos parar la parte de un momento ahora. Hacer una búsqueda en Google rápida. Y decidimos si lo que tenía Knuckles era un medallón o era medallas. No sé, tío. No sé. Dije medallón también porque sonaba como más épico que medallas. Tal cual, ¿sabes? Así que me quedé con medallón. Sin pensarlo mucho. Luego, después de unas partes, dije, espérate. Esto es un medallón. No sé. Por eso en las últimas partes de Ares empecé a decir... Sí, las medallitas. Las medallitas estas de Knuckles. A ver. Vamos, va, 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 va. No, no llegó, tío. Qué mal. Pero es que es por tonterías al final, ¿sabes? Así que, a ver. Venga. Hay Big Dash. Intentemos no darnos con nada, por favor. Esto ya nos está llevando un poquito más de tiempo, ¿eh? Está llevándonos como dos intentos más de los que yo quería. No es por nada, pero yo ya contaba con tener esto hecho. Pero nada, acabamos esto. Vamos con Tails. Quizás se nos desbloquea ya alguna otra Esmeralda Caos. Cosa que estaría, la verdad, muy bien. Se me ha vuelto a poner el mouse en el centro de la pantalla. ¡Ya está! Vale. Vale, 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 vale. A ver. Continuamos para adelante. ¿Vale? A ver. Bien. Pillamos el rail. Pillamos todo. Es que es una fase que conozco realmente. No debería costarme mucho. Pero el caso es que, claro, habiendo jugado Generations, como ahí... ¿Veis? Ah, el segundo que he perdido también ahí con esa cosa ha sido importante, ¿eh? Vino es mal que no me he caído para abajo. Vale, 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 vale. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Sé que me acabo de llevar un golpe, pero... A pesar de eso, vamos mejor de lo que uno puede pensarse. Creo que vamos bastante... Sí, sí, sí. Es que el acelerón aéreo del turbo, la verdad es que... Si sabes cuánto te va a dar, es bastante cheto. Es bastante cunde, la verdad, tenerlo a mano. A ver, vale. Y luego haces un pisotón y así no tardas tanto en poder volver a moverlo. A ver, venga. Ahí, ahí. Vale. No, porque me ha dado con el proyectil, ¿verdad? Entre que le he dado y tal. Ha acabado dándole. Vale. Ok. Creo que para este camino no he ido antes. ¡Ah, ole, ole, ole! Con 14 segundos de sobra. Pero bueno, Skoddy, que es esta mejora. ¿En qué momento hemos conseguido esto? Ole. Le damos a la A y salimos de esta zona de ciberespacio. Por favor. Muy amable. Vale, cargando. A ver si se desbloquea alguna esmeralda ahora después de esto. Vale. Ok. ¿Puedo salir? Por favor. Está cargando, está cargando, está cargando. Me deja salir del simulador. Sí. Acabo de fijarme en lo que os decía en una de las anteriores partes. Que tapo lo de... Puedes salir del simulador ya. A ver, me dice el juego. Encuentra a Tails. ¿Has conseguido cuatro llaves de célula? Sí, eso lo sé. Vale. No puedo ir a por ninguna esmeralda más. Quizás sea porque primero hay que ir con Tails. También os digo. Pero ya lo veremos. Ya lo veremos. Quizás el juego quiere que siga ese orden en cuanto a la historia principal. Pero bueno. Y le vamos a decir. La verdad es que pensaba que sería muy confuso en este juego el... Cómo lleve la historia principal. En plan de... Me voy a perder cosas. Voy a no sé qué. Pero claro. La historia principal está muy clara. Cómo tienes que hacerla y tal. Está abierto el juego. Pero más o menos te lleva a lo que tienes que hacer. Y sé que hay gente que prefiere que en un mundo abierto no haya como objetivos de este estilo. Pero de madre mía está todo demasiado mascadito para poder continuar la historia principal y tal. A mí no me molesta. Es que de hecho ni siquiera es un juego de mundo abierto como tal. Me llaman zona abierta porque veían que el mundo abierto con Sonic no cazaba. Anda. Anda. Si se puede escalar esto. Vale. No sé. No sabía que aquí había algo en lo que pudiera recuperarme. Pero me alegra que sea el caso. Puedo escalar eso de ahí, ¿verdad? Yo creo que podría... Es arriesgado. Pero es un riesgo que pienso tomar. Sí. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde. Qué gusto. Cuando haces este tipo de cosas de repente. Sin esperar, sin contar con que eso vaya a salir bien. Y sale bien. Es como... Sí. Sí. Puedo aprovechar a Sonic para muchas cosas en este juego. La verdad es que es divertido. La verdad es que es muy divertido hacer este tipo de cosas así. Y oye. Al principio de caos es como que me llevaba todo el rato a secciones 2D, aunque no me lo esperase, aunque yo no quisiera. Y ahora que llevo tanto tiempo jugando caos, es como... No sé si soy yo que ya sé cómo evitar eso. Pero es como que no me está obligando a irme al 2D de forma tan seguida. Voy de vez en cuando porque hay que conseguir algunos recuerdos de Tails o lo que sea. Pero ya sé cómo hacer para que no me obligue a irme a eso. A ver ese muelle. Ese muelle. No, he perdido el muelle que había visto. ¿Había un muelle siquiera? No era un enemigo. Vale. A ver. ¿Qué hay que ir por aquí? Oh, pero hay bombas. Ah, no. Ah, es cosas de aire. Vale. Es cosas de aire. Ojo. Mi forma de hablar el plural. Mi forma de hablar español. Qué bien que se me da. Madre mía. No estoy encontrando ninguna misión de camino. Estoy triste. Eso debería ser como algo que pase sin más. El que te salga alguna misión o algo que hacer. Claro, me salen estas secciones 2D para conseguir lo que haga falta con Tails. Pero es que yo ya tengo lo que haga falta con Tails. Así que no sé qué quieren que haga con eso. Ay, por Dios. Me encanta que vamos a toda velocidad. Y llegamos donde Tails y es como... Uf, no puedo ni moverme. A ver. Vale. Yo de verdad lo digo. En el siguiente juego me gustaría mucho que hubiera distintas jugabilidades. Que Tails tuviera su propia historia. No sé, tío. Es que, tío. Vale, vale. Qué bien. Qué guay. Uy, pero bueno. Pero menudo ataque. Les quiero. Les quiero muy fuerte. Les quiero con todo mi corazón. Con todo mi ser. Con toda mi alma. Pero me alegro mucho por... ¡Ay! ¡Ostras! ¿Le va a costar acostumbrarse a que Tails sea más independiente? ¿Vamos a tener un Tails más independiente de cara al futuro? ¡Ay, madre! Reíos, por favor. Si no, va a ser muy incómodo. Esperaba más risa. Ha sido un poquito incómodo. Vale. Uy, Sage. Observando. Flipando. Qué bonita amistad. Una familia formada por el amor. No por la genética. Es lo que deseo. Ojalá no los hubiera conocido. Era mucho más fácil aceptar el futuro cuando eran meros enemigos. Joder. Evito palabrotas generalmente, pero... Tío. Ostras. Vale. Oye, ¿esta canción? Me recuerda a uno de los créditos del Sonic X. En japonés. No sé, tío. Ay. ¿No se siente recompensada por Eggman? ¿Siente que Eggman no le da todo lo que merece? Pero no se da cuenta de que Eggman nunca había tenido tanto efecto por... Una de sus creaciones. No sé, tío. Vale. Ey, ey. ¿Se volvió medio azul? ¡Ostras! Es como que va parpadeando. Realmente quiere... Quiere ser amiga de Sonic, tío. O sea... Ostras. Sonic se lo ha ofrecido. El llevarse bien, el hablar tranquilamente. El llevarse... Y bueno, aquí estamos. Es curioso que diga lo de la genética cuando... Cuando no tiene sangre de Eggman. Entiendo que no te imaginas. Eggman le ha mentido su sangre a Sage. Para crearla como su propia hija. Pero no. Él se intenta autoconvencer de que no es su hija. Así que... Mira, consigue la caos emerald. Vale. Eso es que... Eso es que se ha desbloqueado ya. La siguiente esmeralda. Vale. ¿Dónde está? Es que... Dios, 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 Dios. No me... No sé. Sonic ha aceptado a Tails. Como... No sé, tío. No sé. No sé. O sea... ¡Ah! ¡Qué alto que hay que ir! Vale. ¿Cómo llegaré yo hasta ahí? Igual esas plataformas de ahí me sirven de algo. Igual empezando por esta sección de aquí... Puedo acabar llegando hasta ahí. Me lo parece. Pero no estoy muy seguro. Tío, eh... No sé. Este juego me está... Me está afectando. Me está haciendo... Mucho, mucho... No sé. Es que ningún juego de Sonic... Había tenido esta progresión de personaje nunca. Pero nunca, eh. O sea... Había habido juegos... Que han tenido progresión. Que han pasado cosas. Pero no de esta forma tan continua. En plan... Yo qué sé. Con Shadow in Adventure 2... Acababa el juego y de repente se daba cuenta de que... Lo que hacía... Eh... No estaba bien. De que no era lo que quería María. Pero no había... Tenido indicios de eso. Quizá... Algún indicio como mucho de llevarse con Rush. No sé. De que Sonic le pareciera... Interesante. Porque no dejaba de sorprenderle y todo eso. Ah, mira. Quizá... Por este muelle... ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¿Por qué no he llegado? Bueno... Por aquí igual... Se puede llegar a esa sección. Pero... Pero yo creo que llegaba. Yo creo que ese muelle está scripteado para que solo puedas... Teledirigirte a él. Desde cierto punto. Es la sensación que me da. A ver. No lo vuelvo. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero esta sección entonces es 3D. De verdad. No me he metido en una sección 2D que debía ser 3D. O sea... Eh... Sí. Que no debía ser 3D. A ver. Vale. ¿A dónde me lleva esto? No parece que me lleve donde quiero ir yo. La verdad. Vale. Bueno. ¿Conseguimos más recuerdos de Tails? A ver. Anda, mira. Esta... Oh, ahora son 5. ¡Madre mía! ¿Yo qué voy a hacer contra 5? Pero bueno, no estoy preparado mentalmente para 5. A ver. No sé, chicos. Estoy en otro mood, eh. Ahora. Es como... Vale. Me dan tiempo de sobra, de hecho. Para esto. Pero... Pero después de esa escena de Sage y de lo de Sonic y Tails y de todo es... No lo sé, tío. No lo sé, ha habido partes fuertes en las dos primeras islas también, eh. Pero esta es... La más intensa. Ah. Tío. No sé, no... Pensaba que estaba preparado para este juego. Llevamos mucho tiempo diciendo, para este juego sí que estoy preparado. Porque para este vengo con todas las ganas del mundo. Vengo de una época de... De superarme a mí mismo yo solito y de decir, venga, yo voy a poder con esto. Pero... Ostras. Es que... Jo, tío. Vale. No sé. No sé, no sé, ¿vale? No sé. A ver. Vale. ¿Desde dónde puedo llegar a esa moneda púrpura? Da igual. No quiero la moneda púrpura. Quiero llegar a la esmeralda caos. Quiero ver quién me lleva hasta ahí. Hay un muelle que sigo sin saber alcanzar. Espérate. Esta sección es para el 2D. Vamos a activarla en 2D. Porque yo creo que nos va a rayar menos, la verdad, jugarla en 2D si está hecha para el 2D. Porque realmente sigue siendo un movimiento bidimensional si estás ahí. Aunque estás en 3D, si solo hay dos direcciones por las que ir, es movimiento bidimensional pero muy torpe. Entonces, eso no es lo que yo quiero, ¿sabes? Quiero que vaya bien. A ver. Por aquí, no. Me abre otra vez el 3D. A ver. Espérate, espérate. Esta sección me debería poder llevar para arriba. Entonces. Vale, hacemos así. Llegamos. No, 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 no. Tengo que calcular ese. Vale. Que ya me ha pasado lo mismo dos veces. A ver. Por favor, Sonic. Vas muy rápido para este lugar, ¿eh? Puede ser... Puede ser que él estar en un lugar tan alto... Que ya decían que podría estar a la altura de Angel Island o algo. Es posible que... Que Sonic tenga menos gravedad. No sé, o sea... No me lo había planteado, pero... Es interesante de pensar. A ver. No, no, no. Me mato, me mato. Vale. Era otra sección 2D igualmente. ¿Por qué hay pinchos en medio de la nada, eh? De verdad, es que... Como los muelles, los raíles y todo. ¿Qué hacen todo eso en medio de un... De un videojuego? De verdad, no entiendo por qué a la gente le raya tanto eso. A ver. Espérate. Ahí hay unas plataformas. Si las subo... A ver. Estas son para 2D, de hecho. Ah, mira. Pero aquí se puede activar su 2D. A ver. Abrimos esto. Nos da lo que ya teníamos. Es que ya no necesitamos experiencia. Entonces... Yo creo que atacar a cualquier enemigo... O abrir cualquier caja... A ver. Te puedo dar recuerdos y cosas. Así que... Sigue mereciendo la pena, ¿sabes? Hasta que tengas el juego realmente al 100%. Yo creo que es más que worth it. ¿Cómo llego yo hasta ahí? No veo una... Forma... De llegar. Vamos a probar desde el otro lado. Venga. Vamos a irnos de... De este islote. No sé si es un islote separado ahora mismo. Me he olvidado, la verdad. Anda, Fortress. Mi mejor amiga. Ay, por favor, Fortress. A ver. No, no, no. Quiero salir de aquí. Oh, no. Mira, ya que estamos, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a quitarnoslo de en medio. Y ale. Vale. Subimos más para arriba. Muy bien. ¿A dónde me lleva esto? Pues al lado contrario del que yo quisiera ir. Oye, esto... Vale. Yo creo que aquí va a ser donde vayamos a por el titán en esta isla, ¿eh? Marcar mis palabras. Marcarlas porque yo tengo bastante claro que ese es el lugar. Ese es el sitio. A ver. ¿Cuántas esmeraldas llevamos? Ah, ostras. Conseguimos esa esmeralda y ya vamos a por el titán, ¿eh? En esta parte podríamos llegar, incluso. Igual se nos alarga un poco si hacemos eso. Pero, claro, lo primero es encontrar la manera de llegar hasta ahí arriba. Veo raíles que parecen medio conectados. Vale, sé a dónde quiero ir. ¿Veis ese rail que hace un looping? Creo que ese me lleva hasta ahí. A ver. Será una sección 2D, creo yo, ¿eh? Así que... Mira, entramos por la puerta grande y ya está. Ah, no. O es... Espérate, espérate. Creo que es esto. Vale. Ah, no, no, no. Espérate. No, no. Para atrás, para atrás, por favor. No quería estar... Vale. No sabía que... Ostras. Me han encerrado, ¿eh? En el 2D aquí. Vamos a ver. Ya hay que... Porque eso ni se ha quedado... Vale. Se ha quedado de una forma muy rara el Sonsi. Vale. Ya está. No me da nada. Qué raro. No es lo normal. Cuanto menos es raro. Pero vale. Vale. Vamos por aquí. Subimos. A ver. Puede que en esta parte... Nos va a dar tiempo a hacer el minijuego. Eso seguro. Por cierto. ¿Cuántas llevamos de la isla hecho? Vale. Sí. Vamos a tener que hacer un puñado de misiones, ¿eh? Al acabar la isla. Pero no importa. No importa. Ostras. Ya vamos pasando a las últimas islas. Y no sé... No sé si las dos últimas islas... Porque no hay... Para esas islas no hay personajes anuncios. Que rescatar. Entonces puede ser que hay... No sé. En islas tan largas. Puede que se haya game en plan el final de todo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero estoy muy nervioso, ¿eh? Porque... Se está poniendo la cosa muy tensa. En este juego. Vale. Qué dolor de cabeza, tío. Qué dolor de cabeza. Porque te juro que llevo muchas emociones ahora mismo dentro. Y no sé cómo gestionarlas. A ver. Vale. Vamos al muelle este. Escalamos por aquí. Es todo bastante sencillito, la verdad. La verdad es que... Es un poco hacer tiempo. Hasta que llegas. Pero... Oye. Llegaremos pronto. Es cierto que entre una estructura y otra... Creo que vamos a tener... Ah, no. Si está ya directamente aquí la esmeralda. Vale. Vale, bien. Creo que sí. Porque ahí nos está marcando... Algo. O hay que ir a la otra... No hay que ir a la otra estructura. Vale. Sí que debería tener en cuenta. Cuando hay estructuras de estas... Eh... Por el cielo. Y una te lleva a una esmeralda. Probablemente... Tengas que ir primero para llegar a la esmeralda... A la estructura anterior. A la esmeralda. A la que... A la que no es la de la esmeralda. Porque esa entiendo que te lleva hasta ahí. Es el patrón que estoy notando yo en este juego, al menos. A ver. Que oye. Tiene sentido, ¿sabes? Está bien. A ver. Venga, vamos. Todo recto. Uy. Uy. Qué miedo. Qué miedo. Pensaba ya que me caía. ¿Te imaginas que nos caemos ahora? Bueno, no es imposible, de hecho. No es algo que no pueda pasar. Pero nada. Nos queda poquito ya para llegar. Aquí estamos. ¡Oh, anda! Pero si Tails está en el mismo sitio. Cogemos antes la esmeralda. Cogemos antes la esmeralda. Y luego hablamos con Tails. Espera. Porque también quiero... No, pero esto... De hecho, este Tails es de la historia principal, ¿o no? Creo que no, ¿eh? Creo yo. ¿Quién es un Tails? Sí, extra. Pues nos va a dar conversación extra. Cogemos la esmeralda. Venga. Vamos a ver. La animación de la llave no hace falta verla. Pero la de cómo nos llevamos la esmeralda igual sí. ¿Vale? Aquí está. Es nuestra. Ok. A ver. Encuentra a Tails. ¡Lo he encontrado! Probablemente no es este el que querías que encontrase. Pero oye. A ver. Sí. ¿Cierto? Todas vinieron aquí por alguna razón extraña. Quizá Eggman tiene que ver con que las esmeraldas vinieran. ¿Y si activó algo que hace aparecer las esmeraldas en las islas? Starfall Islands, incluido el ciberespacio, quedaron casi inactivos sin la energía de las esmeraldas. Eso es. Una vez recuperado el suministro energético, alguien tendría que haber reiniciado los sistemas para reactivarlos. Creo que sé quién fue. Pes a lo que iba yo. Creo que sé quién fue. Creo que todos sabemos quién fue. A ver. Entonces. Hay que seguir. Hay que encontrar a Tails. ¿No? ¿Qué hay que hacer? Me marcan por ahí. Tenemos que ir por esa dirección. ¿Vale? Pues nos tiramos de cabeza. Sin miedo al éxito. Loco. Dios. La caída más alta que hemos hecho en todo el juego. ¿Eh? Ostras. Ha tardado Sonic en bajar. La verdad. Pero bueno. Sigue vivo. De alguna manera extraña. Pero sigue vivo. Siempre ha sido así en los juegos de Sonic. Te caes. De cualquier lado. Pero tú sigues vivo. Sigues pudiendo aguantar. Sigues pudiendo tirar para adelante. Nada detiene a Sonic. Imparable. Por generaciones. Ese es el eslogan del trigésimo aniversario. Quizá era por Frontiers. Quizá era por Frontiers. Ah, mira. Sí es aquí. Es lo que pensaba yo. Como si se desbloqueara por dentro. ¿Vale? A ver. ¿Cuál? Creo que reacciona la ciberenergía de tu cuerpo. ¿Vale? No sabemos que puede haber dentro. Pero seguro que es importante. Acércate a ella cuando estés preparado. Yo estoy más que preparado. Yo nací preparado. Así me gusta Sonic. Vamos a por todas. Pues se viene momento Super Sonic, ¿no? Está abierta. Creo que no hay que hacer ninguna misión para abrir esto. Porque ya hicimos un minijuego antes con Tails durante la historia. ¿Eh? Se viene cinemática intensa probablemente. Oh. ¿Vale? Oh, Dios. Qué bien se ve, tío. Es que lo voy a decir todo el rato. Porque se ve todo el juego increíblemente bien. Estamos dentro del volcán, ¿no? ¡Un pinball! Debo decir que en Twitter me spoilearon que había un pinball. Pero bueno. No soy especialmente bueno en el pinball. Así que me encanta que ni siquiera hay que tocarlo. Yo creo que es cosa de la tecnología de Starfall Islands. Que no hay que tocar las cosas. Porque así de avanzados estaban. Probablemente de aquí venga la energía de Silver. No sé. Si alguien antes del futuro de Silver conseguiría información de Starfall Islands. Y por eso la gente podría usar psicoquinesis o al menos Silver. A ver. Un lugar tan familiar como antiguo. Supere el juego para ver qué sucede. ¿Vale? Tan familiar como antiguo. Ostras. O sea, ¿vale? El flipper para arriba. ¿No puedo darle los dos flippers a la vez? Anda. Y no puedo controlar la bola. Esto en un juego de Sonic. Es muy raro, ¿verdad? ¿No os parece? A ver. ¿Cuánto me piden? Obtén. Ostras. 500. No sé cuánto. 500.000. 5.000.000.000 de puntos. ¿Me piden? Ah. Vale. Ah. Hay rings estrella roja. ¿Eso qué hace? ¿Me da más puntos o...? Ah. Vale. Pero hay que multiplicar los puntos. Vale. No sé cómo se multiplican. Quizás gracias a los rings estrella roja. Que hace que cada cosa tenga más puntos que antes. Hay que llegar al momento en que consigues más puntos. Y entonces es cuando ya puedes bajar realmente el medidor de... Sí, porque seguimos con 4.936.000 puntos. Venga. Dale al ring estrella roja, por favor. Dale, dale. Bien, eso. Sí. Se ha multiplicado. Tengo dos bolas, por cierto. Aparte de esta, creo. No lo sé. Pero vale. A ver, el multiplicador se me dio nota porque ya hemos bajado de 900.000 a 800.000. Así que me alegra eso. No sé si hay un límite de tiempo. No lo parece, la verdad. Entonces. Vale. Pues vale. Es como raro, tío, jugar esto. Ah. Dale, dale, dale. Es como si la bola quisiera ir a por los rings estrella roja, ¿eh? Porque casi no me está llevando esfuerzo hacer que vaya por ellos. A decir verdad. Puede que cuando tengamos... Es que no sé si serán solo 5 o habrá más. Pero sí, son solo 5. Quizá con los 5 ya es como una multiplicación súper salvaje. A ver, ahora está como por 32. Es como los bits, tío. Es como los bits siguiendo el mismo múltiplo. El múltiplo de... No, no son múltiplos, ¿verdad? No, es algo diferente. Ahora, no sé, chicos. Llevo desde que tenía como 14, 15 años. Sin hacer eso. Pero bueno. Sin hacer mates que diga. Eso. La cosa esa. No sé. Más de uno que me siga será del instituto o será del cole. Y estará todavía en sus años más joviales. Y ojo, yo también soy joven, ¿sabes? Pero... Pero... ¿Qué dirá? Pero bueno, ¿cómo es posible no tener presentes las mates? Yo estoy cansado de ellas. No sé si ese es el quinto río estrella roja o ese es el sexto. No lo sé. Pero bueno. El multiplicador ha subido a 128. La cosa está yendo muy bien. La hora está bajando mucho más rápido todo esto. Pues no sé. Por lo que leí en Twitter, se suponía que este minijuego era algo más pesado. Pero no me está trayendo un solo problema. Es como... Y no bastante automático, ¿sabes? Me gusta. Porque encima es como... Es como todo en estas islas. Es que... Que se nota mucho que tiene que ver con la antigua civilización de los ancestros. Entonces, no sé. Tiene que haber algo de simbología aquí. Hay azul y hay rosa morado. No sé. Es como muy Sonic y Amy. Amy no es de color morado. Pero es rosa. Va tirando también a rosa ese morado. Así que quizás simbolice más el morado. No creo que simbolice a Sonic y Amy. Porque Amy no está en esta isla. Pero me entendéis. Que tiene toda la pinta de que... Viene de eso. Mira, ya se va a hacer solo. Esto prácticamente. Y no hemos terminado que reutilizar una sola bola. ¡Ya está! ¡Terminamos! ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? ¡Ay! Quiero llevar la bola arriba del todo. Creo. Porque está brillando eso de arriba. Así que... Claro. La cosa es... ¿Cómo hacer que... Llegue a donde quiero yo? ¿Así? No. No parece. Vale. Esto va a ser más complicado. Esto va a ser mucho más difícil. Entonces. No. Ya no quiero puntos. Es que... No me interesa ser ring estrella roja mucho, la verdad. Vale. Casi. Creo que si lo hago un poquito más rápido todavía... Quizás lo hacemos todavía. No. Tiene que ser... Por aquí. No. Un poquito menos. Un poquito menos. A ver. ¿Cuándo? ¡Ay! ¡Vale! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Perfecto! Ha sido fácil, ¿eh? Ha sido bastante fácil el... El pinball este. Y mira que había oído que era complicado. Que era un poco rollo. Pero no sé. O sea... Se me hace raro... Se me hace raro que la bola del pinball no sea el propio Sonic. Porque es lo normal, ¿sabes? Pero... No sé. Tío. No supero que Sonic esté como... Rompiendo tanto la cuarta pared con... Cosas como... Lo que se decía de... De esto. Como se diga. De los paneles de meta. Del ring gigante. De todo eso. Que... Que diga que... Al pasar por las... Por los carteles. Es... Como que... Es consciente de... De dónde... De cómo es el lugar. Pero bueno. Aquí tenemos al titán. El cuatro patas. Y... No sé. Tiene cuatro patas. Pero además tiene dos brazos. Así que es como muy... ¡Wow! Esta cosa... Va en serio, ¿eh? Pues yo creo que sí que es momento de reventarla en esta parte de esa cosa. Tiene toda la pinta, sí. Espero haber salido a tiempo de ahí. Me han salido a tiempo, sí. ¿Algo? Perdón. Sí. Vale. ¿Por qué? Porque lo podría haber hecho Eggman. Pero es viejísima. Ajá. Se ve que el amor a estas máquinas precede a la civilización. Ok. Vale. Sonic. Ese titán de ahí. ¿De verdad vas a luchar contra él? Hasta como Super Sonic. Esa cosa es... Super Sonic puede con todo, tío. Tails, no confiabas tanto en él. ¿No le decías a Sage que confiabas? Así que sí. Voy a por él. Sí. Aguanta, amigo. En cuanto acabe con ese titán, todo volverá a la normalidad. Perfecto. Podemos con esto. Venga. Somos más que capaces. Entonces, dirígete al cráter. ¿Dónde está el cráter? Está aquí al lado, ¿no? Vale. Tenemos... Ah, mira. Hay un rail. Hay un rail. Y menos mal porque hay mucha lava aquí. Así que... Vale. Me lleva al lado contra... Espérate. Espérate. Y a ver, técnicamente saltando con un turbo. Debería poder pasar, pero no hace falta. Podemos hacer esto y ya. O sea... A ver, he saltado con un turbo, sí. Pero desde el rail. ¿Sabes? O sea, estaba todo más calculado. A ver... Muy bien. ¿Me tengo que tirar al cráter? A ver... Sí. Yo creo que no va a haber problema en hacer eso. Lo que... El suelo está todo lleno de lava. No va a ser peligroso que Sonic vaya por ahí. Voy a ir con cuidado. No, no, no. Vale. Parece que aquí hay partes libres de lava. Ostras. Qué miedo Sonic yendo por aquí. No me ha habido tanto el titán como el que Sonic se caiga a la lava, tío. Oye, pero mola mucho como... Este señor ha rindeado por las paredes, ¿eh? No es por nada, pero... Este tío... No sé, tiene unas soap shoes internas. ¡Night! ¡Oh! Es un caballero. Vale. Sí, sí, le pega, le pega. Mola. Sonic debe transformarse en Super Sonic para tener una oportunidad contra Knight. Salta sobre los pinchos de piedra o bloquealos y llega hasta su cabeza para obtener ventaja. Pinchos de piedra. ¿Qué los tiene? ¿Su propio cuerpo? Ah, pues no era tan peligroso que Sonic fuera por aquí. Igual sí que se está quemando un poquito. ¡Oh, no! Pero... A ver, debe estar pasando mucho calor. Ya... ¿Os acordáis a Nares cuando le decía a Sonic, Dios? Es que échate crema solar, es que no sé qué. Aquí ya ni te digo, ¿no? O sea... ¿Cómo puedo alcanzar yo? Espera, ¿es eso? Ah, ese es el camino para llegar hasta su... Ah, ahí, ahí. Hay muchos raíles en esta zona. ¡Ah, mirad! Ah, no, no, no. Me ha quitado... Pensaba que me habría quitado los rings. ¡Espérate! Me he olvidado. Tengo que... Tengo que cargar los rings. Tengo que tener como... El máximo. Porque si no, es que no me va a dar... Eso es más que me ha acordado, ¿eh? Porque si no... Tendríamos más problemas contra... Contra Nares. A ver. No sé si... Realmente no creo que hagan falta los 436, ¿sabes? Porque antes bien sobrado en las dos otras batallas. Pero igualmente... O sea... Viene bien para poder... Escalarlo. No, tío, es que me lo ha quitado todo. No me lo puedo creer. Tengo que estar más atento, ¿eh? ¿Puedo fijarlo? No. Entonces... Tengo que estar atento a los efectos de sonido. Porque si no, no voy a poder cargar los rings. Esto ya es una parte de la batalla casi. O sea... El cargar rings, el cargar... El turbo potenciado es una parte de esto. Tío. Lo malo es que... Hay un montón de pinchos. Hay un montón de pinchos y no me deja de quitar rings, tío. Vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo...? Es que me lo pinja, tío. Al menos tengo el turbo infinito, oye. Puede que esta vez no cargamos los... Tío, es que me... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ah. He hecho la recuperación. Todavía me... Eh... No, no, no. No. Mira. Claro. Quizás si no caigo al suelo, no me... No me quita los rings. A ver. ¿Me llegan los pinchos o no? Parece que se quedan por esa zona, al menos. Así que... Dios. La verdad es que es la primera vez que me cuesta cargar... Cargar rings. Lo podría haber hecho de antes. Y tenerlo ya preparado y tal. Pero es que no sé. No lo he pensado. Las otras veces los he cargado cuando estaba debajo del titán y no ha habido problema. El problema aquí es que debajo del titán hay un montón de pinchos. Y que... Bueno, a ver. La cosa también es... Tiene que haber una dificultad, ¿no? Aunque estés debajo del titán, tienes que poder atacarte. Para algo está aquí. Pero no sé, tío. Vale. Pero estamos siguiendo mejor el trismo, ¿eh? Ahora hacemos así. Vale, vale, vale. Ya tenemos al menos una forma de... De llevarlo. A ver. Pinchos, pinchos. No, 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 no. Vale. No vienen a por mí. Tío, tío. Está haciendo algo muy raro con su patrón y me está dando miedo, ¿eh? No es por nada, pero... No sé yo hasta cuándo voy a poder esquivar a este señor. A ver. Necesito que... Cuando tenga todos los rings... No, no, no. ¿Cuántos me quita? ¿Cuántos me quita? ¿Cuántos me quita? ¿Cuántos me quita? ¡No! ¡No, todos no! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ay, ojalá poder salir de la batalla y volver a cargar los rings, tío. No me lo puedo creer. Mira, no vamos a hacer... No vamos a conseguir el turbo potenciado. Vamos a conseguir dos quinto rings, ¿vale? Con eso yo creo que nos apañaremos. ¡Ah! Tengo... ¿Por qué tengo tantos rings ahora de golpe? ¿Eh? No vale. ¡No! ¡No me lo... No me lo puedo creer. Mira, mira. Mátame, porque si voy a tener más rings cuando me mates, me cunde más incluso. Mátame, mátame. A ver, sí. Voy a por tus pinchos de cabeza. Ah, pero pensaba que tenía menos rings. Vale. Pero ahora sí que me matará, ¿verdad? A ver. Me choco con sus pinchos. Lánzame, pinchos. Lánzame, pinchos. Hombre, que me quiero morir. A ver si me cargan los rings que tenía antes. A ver, a ver, a ver. Evita los pinchos y llega hasta la cabeza de Night. Sí. Hasta ahí llego. No te preocupes. ¿Vale? Ah. ¿Me he muerto? Había dado al... Ha mirado y era insta-kill. Vale. Tiene sentido, ¿sabes? Que sea insta-kill, pero... Madre. A ver. A ver. Ya que estamos con tantos rings, con 417, podemos cargar el... El turbo potenciado, ¿sabes? Es que no es complicación. No. Ya decía yo, ¿por qué no me lo estaba cargando? Ok. Ahora hay que esperar. Ahora hay que esperar. Eh... Vale. Cuando pose la mano, tengo que evitar los pinchos que habrá alrededor suya. Pero subir por la mano. Vale. Ahora, ¿otra vez va a repetir? Sí. Claro. Ahora subimos por un rail. Ya debería... ¿Estoy usando el turbo o no? ¿Qué está pasando? Ah. Escalamos normal ahora, como con los demás... Vale. Como con los demás titanes. Bien. Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado. Vale. Eso sí. Si perdemos, vamos a tener que repetir la subida. Y no está siendo una subida cómoda, la verdad. Pero bueno, al menos he pillado el patrón y vamos bien. Super Sonic está aquí una vez más. De acuerdo. Al Sonic transformado no le afectan los ataques. Pero consumirá Rins a medida que se libre. Ah, sí. Ataca con una espada larga, bloquea sus ataques y busca la manera de contraatacar. Vale. ¿Me va a atacar ya con su espadita? O... ¿Puedo esperar? Al fin está cargando algo, eh. No, pero... Igual tengo que atacarle yo primero. Ah, ahora sí. Vale. Pero le he dado, ¿no? Sí. Vale. Bien, 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 bien. Me ha tirado para atrás. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? No lo entiendo. Uy. Tiene... Supongo que es un escudo letal. Pero sí, son las ruedas de pinchos que ya hemos visto antes. ¡No! ¡No, no, no, no! Vale. Tienes mal, me ha dado dos oportunidades, por cierto. Es como... Vale. Entonces... Hasta aquel quick time event. Es como la cosa esa que nos llevaba, ¿no? Antes. A ver. La música va muy hard, eh. Es tremendo. Ostras, pero vamos... Me gusta que esto no esté en una parte cerrada y perdida de Chaos Island. Es decir, sí, es un tránsito al que no podremos volver. Seguramente. Pero, ostras, no es como las otras veces. ¿Sabes? Así que... No sé. Vale. Y quiero hacerle... Eso es. Es lo que le quiero hacer yo. Quiero hacerle un poco todos los combos que tenemos a mano. Porque para eso los tenemos a mano, ¿no? A ver, no. No me está dejando hacer el que quiero yo. Y el de... No, no me está saliendo. ¡Ah, sí! Me ha salido, sí. Vale. ¿Dónde está? Habrá que... ¿Puedo pegarle o es...? No. Pero lo he bloqueado, ¿no? Creo que sí. No lo sé. La verdad es que no lo tengo muy claro. Y ahora otra vez lo mismo. Es con el escudo que realmente le hace daño, de verdad. A ver. Y... Bien. A la primera esta vez. Pero hoy... Ojo que ahora que he acabado la primera... No he tenido que esperar más. Así que antes han sido especialmente permisivos conmigo. Con lo que ha pasado. Pero bueno. No pasa nada. Está bien. Y oye. Me bajan muy pocos rings en esta batalla. Casi me hace arrepentirme de haber dedicado tanto tiempo... A conseguir rings. Pero bueno. No hay arrepentimientos. No hay arrepentimientos. No le he dado. Le he dado, ¿verdad? O sea que sí. Y esta vez los misiles me están haciendo mucha... Mucha pupa. Me están ralentizando. Quizás sí que me va bien tener tanto rings. A ver. Venga, hombre. Venga, a ver. ¡Ah! Ahora. ¡Toma! Ahora sí. Vale. Media vida afuera. Muy bien. Ahí pues terceras. Vale. Vale. No. Pensaba que me dejaría hacer lo del IV. Pero... ¡Ahí sí que me dejaba! He perdido la oportunidad. No, tío. A ver. A ver. Vale. No me deja hacer los bombos que quiero hacer. Pues nada. Me está haciendo otros bombos. Directamente. ¡Uf! Menos mal que he reaccionado a tiempo, la verdad. ¡Ibe! ¡Ibe! Ahora sí. Ahora sí, por favor. ¡Ay, qué guay! Me recuerda a Sonic contra Dark Gaia yendo por todas las extremidades de Dark Gaia contra... Sí. Vale, vale. Está tumbado ahora. Podemos hacerle un montón de daño, ¿eh? Venga, Sonic está... Vamos. Algún Quick Time Event. Igual tengo que estar preparado. ¡Qué patadón! ¡Qué patadón! Esta es la cosa más épica del mundo. Es verdad que tiene que activar algún efecto guay. Que probablemente, como en los otros jefes, solo sea un efecto visual. De hecho, saca las mismas cosas. Y es para dar más miedo que otra cosa porque no suele darme. Creo que no me ha dado en ningún momento, pero me distrae. Así que es algo, supongo. A ver. Con el escudito. No, 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 no. Igual ya no me deja subirme el escudito. Igual... A ver. No, ¿dónde estás? Qué rápido se mueve, ¿eh? Igual tengo que bloquear el escudo. No sé. ¿Por qué no le puedo pegar ahora? Está con la espada preparada, ¿eh? Para arrepentir, pero... No sé. Si me deja hacer cosas. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Ha girado? Vale. A ver si... Si le bloqueo la rueda... No parece ser lo que hay que hacer, la verdad. Estoy un poco perdido en estos momentos. Vale. Eh, ok. Vale. Muy bien. Pero se la devuelvo o algo. Igual si bloqueo la rueda... Va por él. Pero claro, es que... La rueda no viene directamente a por mí. Hace un poco lo que te entra en gana, a ver si es verdad. Ah, pero tiene... Ah, vale. Ahí está. X. Vale. Vale, ya entiendo lo que hay que hacer. Ya he pillado el guibi de esto. No, no lo he pillado. O sea, he pillado lo que hay que hacer. Pero no he pillado ahí la rueda. A ver. Ah... Vale. Pero claro... La cosa es que tienes que apuntar a él. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Le do? ¡No, tío! Estaba muy cerca. Ahora puede que sí que le dé. Oh, tío. Pero lo podía teledirigir, eh. No es por nada, pero... Como poder Sonic es capaz. Si telediriges sus ataques de salto... Eso lo puede teledirigir perfectamente. ¡Eh, eh! ¡Oye, oye, oye! Espérate. Que parece vulnerable. Vale. Vale, 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 vale. A ver. Hacemos así. Mucha pupita. Le podemos hacer un pisotón también, ¿no? Vale. Ok, 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 ok. Vale. Le hacemos todos los ataques que tengamos. Y parece que ya va a ser el ataque final. Muy bien, muy bien, muy bien. Toma ya. Acabando caos, chicos. Vamos a ver la penúltima isla, eh. No es por nada, pero... ¡Se viene! ¡Oh! Muy buena, muy buena. Ha sido un muy buen modo de aprovechar que el enemigo tenga una espada, la verdad. A ver, será un quinta y me venta ahora de los de cargar... Sí. Modo doble turbo de Sonic Forces. ¿Vale? De hecho, es que tiene el mismo efecto, por eso es modo doble turbo. ¿Se le devolvemos en toda la cara o algo? No, le podemos reventar, supongo. A ver, ¿ahora está vulnerable? No, Sonic va a hacer algo. ¡Wow! Los brillos. ¡Wow! Los brillos, tío. A ver. Se escapa de todo. Se escapa de todo. No hay quien le detenga. ¡Toma! ¡Qué golpiza! Eh... Cayó la espada. Creo que cayó él, eh. Creo yo que el titán ha caído. Eh... ¡Le ha hecho un Psyloop a la espada para cargársela! Basado, la verdad. Basado. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Va a usar Sonic la espada? ¿Va a usar Sonic la espada para darle? No fastidies. Ni siquiera la puede coger. Es muy grande para él. Vale, vale. Ha sido un momento visual muy largo, la verdad. Podrían haberme... ¡Oh! Lo ha partido en dos. Podrían haberme dejado controlar algo. ¡Dios! Qué forma más chula de enfrentarse a un caballero, ¿no? Digo yo. Y esto es... Una de las cosas más épicas que he visto en un buen tiempo ahora mismo. ¡Ja, ja, ja! ¿El sacrificio de quién? ¿El de los ancestros? Vale. Pero después de que... Igual el titán tiene el espíritu de alguno de los ancestros. Claro. Que no se controla. Pero que intenta... No sé. No sé. No sé. No sé. Que no sabe... Es como que hemos desbloqueado quizá un recuerdo de ese titán. Creo yo, ¿eh? ¿Vale? 62% acabado de Chaos Island, ¿eh? Cada isla que hacemos le acabamos con un porcentaje mayor que la anterior. Y luego nos queda menos de hacer de misiones y de historia extra. Así que está muy bien. A ver... Uy, ¿eso qué es? ¿Esta es la siguiente isla? ¿Esta es la siguiente isla? No parece que sea planos. Así que... Voy a deducir que sí que lo es. Dios. ¿Qué es eso? ¿Serán las defensas de los ancestros? Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Es un cañón? ¿Dispara algo? ¿Qué cosa más rara? No sé qué es esto. Eso lo estoy viendo. Es un molino de viento, pero que tiene el... Que gira... Que está por arriba. Apuntando para arriba. Las aspas. Ahí habrá algo a lo que le tengamos que dar. Sonic, por favor, habla con... No. ¿Sonic ha llegado directamente aquí? Espera, no. ¿Qué? ¿Por qué está Tails aquí con nosotros? ¿Esta no es la siguiente isla? Claro, es que... Sonic ya no tiene la superforma. La ha perdido de las esmeraldas. El sello final. Oh, esto es lo que nos decía de los muros interdimensionales. En plan... Conectaremos el ciberespacio. Y... ¿Las Starfall Islands? Ah, vale. ¿Sonic? Por favor. Ya que estamos... Nakel, si hay vida bien, podría venir para acá, la verdad. ¿Cuidado? Eso no mola. Otra vez. Vale. Qué sufrimiento. Desconecta seis torres. ¿Ya? Ya estamos aquí. ¿Esta qué isla es? Rhea Island. Vale. Oye, no hay que desbloquear. No hay misiones. Ostras. Esto es directamente... Vea lo que tienes que hacer, ¿eh? No hay nada, no hay... O sea, esto es ya endgame. Esto es cosa seria y dicen... Aquí no vas a hacer tonterías. Aquí vas a hacer lo que realmente tienes que hacer. Ok. Ok. Muy interesante. Rhea Island. Así que... Nada, chicos. Lo dejamos aquí. Sonic está más destrozado todavía. Ahora se le mueve la cabeza. Le cuesta mantenerse en pie, ¿eh? Pero en cambio... ¡Toma! Turbo. Sin problema. Pero no. Pobrecito, tío. En cualquier caso, chicos... Parece que se acerca el final de Sonic Frontiers. Queda esta isla y otra más. No sé. Me da la sensación de que estas islas no van a tener... No van a tener misiones. No van a ser tan largas. Pero van a ser bastante serias. Así que, chicos. Los dejo por aquí. Suscribíos para más frontiers. Dejad un like y un comentario para apoyarme un montón. Y nada. Tengo mucha curiosidad por ver cómo esto sigue, chicos. Se os quiere. Bye, bye. 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 Gracias.